Estaba leyendo tu bio que nos mandaste, entonces comenzaste con folclórico, ¿correcto? De allí vengo, chicas, de allí vengo de la raza, de la cultura, de folclórico. En kinder comencé a bailar yo, pues, en cananea, sonora, shout out to cananea. ¡Arriba cananea! Me preguntan, ¿cómo tienes paciencia? ¿Cómo le haces? Yo la tengo, no la tengo. ¡En serio! ¡Es que en verdad no la tengo! ¿Qué es eso? Y sus padres, pues, los quieren, los quieren meter a bailes, o comienzan en un, en un different stage, o sea, es muy bonito eso, pero ya no sé dónde lo que es. Por amor, no tengo tiempo. No tengo tiempo, en fin. ¡Que nos diga! ¡Que nos diga! ¡Que nos diga! No, calma, calma, calma. Me voy a meter en problemas, chicas. Vamos a ver, vamos a ver. Imagina que estaba como el compa bien pedo en el karaoke, ¿no? ¿Qué no quieres soltar el micro? ¡No, no, no, no! El que se le dijo, el que se le dijo, ¡Carol G, bájate! ¡Que damn, bro! ¡Carol G es! ¡Está viendo eso! El que se conmán latirando, va, ¡ssh! Y you're like, ¡ssh! ¿Estás mal? No, I would've been in jail by now. I tell the moms y todo, me dicen, ¡No, pégale a mi hijo, pégale a todo bien! I'm like, ¡no! Acá, next thing you know, CPS, en el... ¡I can't be doing that! No, you know, but... De partida a uno invisible, ¡ssh! Pero, con unas reglas en el espejo, ¿no, mans? No, no soy intrigante. Es el que me retiro. Pero, tengo ocupada la agenda. Todo este año. Me di como June y July para ir a entrenar. Because I want to go to LA. I want to give myself, you know, those weekends. Right now it's taxis and everybody, you know. ¡I got money, I got money! No les importa, ¿no? Tiene que ser spark. So, muchas de las veces ahí comienza mi mente, mi creatividad. Pero, I've been... I've been crazy, like, busy, que... I teach on the spot. Y es algo que mucha gente dice, ¿como le hace? Like, ¿cómo se escucha la música? ¡Hola, mi gente de Tucson! DJ Supremo aquí con otro episodio de The Supreme Connection. Con mi co-host, Camera Guy. Y ahora tenemos un invitado especial. Ya no lo habían pedido, así que finalmente lo trajimos para todos. ¡Con nosotros, Cristian Ríos! ¡Eso! ¡Qué show, qué show! ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, pues? Pues, muy bien. Pues, ahorita ando cansado. Vengo de la... De la chinga, ¿no? Y, pues... No he parado, la verdad. Pero muchas... Muchas felicidades a ustedes. A ustedes, primeramente, por comenzar este podcast. No, Supreme Media. Y los voy a conocer a ustedes a través de los proyectos. Y estoy muy emocionado de estar aquí. Claro, y a ese rato estábamos platicando de que ya nos conocemos. Nos hemos mirado en diferentes eventos. Pero como dicen... Y como son las cosas. Cada mono con su tema, ¿no? Así es. Así que... Camera Guy, ¿cómo andas? Muy bien, 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 aquí. Despiértete. Como lo bueno, me he cansado. No, no, íralo. Ya lleva tres de estos, ¿eh? I've been with coffee all day, man. I've been with coffee all day. Fíjate que me faltó ahora mi café. Por eso no me he cansado. Sí. Ahí te trajimos una bebida, ¿no? Ay, hijo de Dios, ¿qué me trajeron? A ver, a ver, a ver. Está sponsor de White Cloud. No sponsor de White Cloud. Pues me la voy a abrir, ¿no? Claro que sí. Para soltarme un poquito. Sí, así es. Salud, salud. Gracias, gracias. Salud, salud. Camera Guy. Salud. All right. Uy, traía la boca seca. Tanto hablar todo el día. Cristian, este, pues, primero lo primero. ¿Cuánto tienes ya en la industria de la coreografía? Ya, este, pues, tienes muchos seguidores en Instagram, en Facebook. Ya te, ya saben quién eres. Ya nomás dicen, Cristian Ríos. Ah, sí, ya sé quién es, ¿no? El muchacho que... Aquí en el barrio. ¿Cuánto tienes ya? Pues, miren, tengo... Pues, yo comencé esto de la coreografía, yo haciendo los bailes para eventos a los 14 años. Pero siempre me invitaban a mí, ¿no? Que saliera yo de Chambelán, o saliera yo, dije, ay, me está tomando mucho tiempo esto. Me regañaba, mi mamá me regañaba porque llegaba tarde a la casa. O sea, pero I'm both just hustling, ¿no? A lo que me gustaba y, pues, me gustó mucho ayudar a la gente a hacer, a organizar sus eventos. So, desde los 14 años, ¿qué diríamos? ¿Qué, 14 años? ¿Cuántos años ya? Tengo, tengo 28. Hace 14 años. Hace 14 años, ya, la matemática, ¿no? Así, hace 14 años que comencé haciendo esto. Y, pues, la verdad, muy bendecido, muy bendecido con muchísimo trabajo. Y la verdad que no he parado. No he parado esto de la coreografía y lo de los eventos del party. Todo lo que es, no se va a acabar. No, nunca se acaba. No se acaban los parties. Nunca se acaba, gracias a Dios. Pero sí, muy bendecido, como he dicho, con la gente en primer principio. Porque la gente es la que me recomienda, ¿no? Y una cosa que yo tomo a corazón siempre es de que no tengo business cards. Nunca, nunca he hecho business cards. Las personas siempre me han dicho, hey, ¿me puedes dar tu tarjetita, no? Y no es por hacer, soy yo, yo como sean las cosas, pero me, no, pues, ya vengo recomendado. Digo, yo tengo que. Cristian, no te preocupes, yo tampoco no tengo business cards. Ni es lo de que tenemos business cards. Ya pasaron de moda. Es incierto, ¿no? Pero ya sabe que uno en la fiesta sí es. Era del 2000, ¿no? Sí, you know, ya sabe. Es lo que yo, mírame en Instagram, ahí voy a estar. Le mando un mensaje. Acuérdate que we're trying to keep it green. Queremos ahorrar papel, ¿no? Así que ya. We gotta save the trees. We gotta save the trees. Or do something. Cristian, pues, te miras muy bien. Ay, gracias. Perdóname que vengo bien sudado porque ya sabes, venía corriendo, dice mi compañero. Se me hace, ¿qué es lo que nos falta aquí a los muchachos de Supreme Media? Mucho parada. No, pues, vénganse una clasecita ahí. Nos falta una ida al Chus. Vámonos, vámonos. No, cuando quieran, ya sabes, les doy una clasecita de baile. Gracias, gracias. Estoy aquí en la frente del pueblo high school. My old high school. My old high school. Estaba leyendo tu bio que nos mandaste. Entonces, comenzaste con Fonclórico, ¿correcto? De allí vengo, chicos. De allí vengo de la raza, de la cultura, de Flocórico. En el kinder comencé a bailar yo, pues, en Cananea, Sonora. Shout out to... ¡Arriba Cananea! Arriba Cananea. Y, pues, todo lo que es... Yo siempre quería estar en el tambor, like, o con la bandera, en el desfile, ¿no? Siempre quería, yo siempre quería hacer eso. ¿Para las fiestas? Sí, para todo, ¿no? Y, pues, nunca me tocaba y nunca me tocaba y nunca, pues, nos quejó mi maestra. Y, pues, dije, pues, voy a... Pues, intenté bailar y el Flocórico, pues, siempre me metieron a mis tías y a lo que es el desfile. Y ahora, ahora se aguantan porque, pues, ellas me metieron. Ahora que no sé qué. Ya no. Christian, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues, voy a ir a bailar, ¿no? Voy a bailar, ¿no? Así, y, pues, comencé con ese estilo de Flocórico y, la verdad, es una cultura, o sea, es total diferente todo, o sea, lo que hago ahora, ¿no? Dos de mis hijas están en Flocórico, la que tiene 20 años y la que tiene 5 años. Órale. Así que, inclusive... Y muy caro todo, muy caro. Me tocó ir a la U of A y a mirarla el viernes este que pasó y, no, 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 es algo muy bonito y la gente no, a veces no aprecia todo el tiempo y la dedicación. Ese es otro tema. Pues, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ese es otro tema. ¿Y cómo hiciste esa transacción? Fíjese, pues, nos vivimos para acá a los Estados Unidos, ¿no? A mi primer grado, first grade. First grade. Y, pues, vine aquí a Hollinger, yo, y desde allí, pues, yo traía eso de Flocórico desde allá y, pues, mi mamá, pues, ya cuando nos vinimos de acá para los Estados Unidos, yo comencé a... No sé si se acuerdan un programa que se llama Kidco, Kid First? Kidco. Oh, sí, sí. Ah, Kidco. So, it's an after school program. Oh, sí, sí. Y, pues, I started, you know, I was like, you know, all of our moms, you know, they have to work and they have to, they have to, nos tienen que dejar en un lugar safe. Una guardería, pero... Sí, pero, pues, y yo agarré eso, lo del baile ahí, y con lo flocórico, ¿no? Y, pues, de allí comencé todavía con ese mismo estilo de baile. Y ya eso de... Después de elementary, me fui a middle school, obviamente, en un grado. Y nos fuimos para Wakefield Middle School, aquí, pues, en el barrio de la South Side 2. Y ahí crecí en Wakefield, pues, tres años, estuve, y tuve un maestro, una maestra, perdón, en el sexto grado, que también after school program, que ahora estoy, like, no veo nada de eso, o a lo mejor porque no voy a las escuelas ahorita, pero... Mucho ha cambiado, ¿no? Pero eso es lo que es... Ahí es como en la transición de hip-hop. Órale. Sí, y, pues, ya me gustó el modern hip-hop, y ya me metí más en... Chale, con el mariachi. Con la coreografía, sí, chicos, sí. ¿No tienen una toallita, por favor? Claro que sí. Ahí estoy sudando demasiado, estoy nervioso. Ahorita vengo, güey. Cris, este, no, no, que suave, lo bueno es de que, pues, tus principios nunca los has olvidado, ¿no? Este, el folclórico, y yo pienso que eso también te ayudó a evolucionar, ¿correcto? Sí, claro, claro, claro. Porque, yo creo que más de la, como disciplina. Ajá, muchísima, muchísima disciplina, muchísima. O sea, todo lo que es, ah, de vestuario, de saber todo lo que te vas a usar, o sea, es una imaginación y cómo vas a poner las cosas juntas, y si tienes un grupo, cómo tratar a los demás, trabajar juntos, ¿no? Pero al fin del día, usted lo ha mirado, usted lo ha mirado, es mucho esfuerzo, es mucho, mucho esfuerzo, y, pues, no se ve lo que uno hace atrás, y es lo más bonito, yo digo, que podemos hacer lo mejor de nosotros. Y la audiencia lo recibe, ¿no? Sí, pero la gente no ve lo que está atrás de las cámaras, ¿verdad? Sí, todo el trabajo, el pre-trabajo, ¿verdad? Para una quinceñera, un evento. Oh, sí, ustedes saben. O sea, a mí me toca un poquito, ¿verdad? Usted saben, ustedes saben. Pues, las ocasiones que lo hemos mirado a él haciendo sus, pues, traía a todos al orden. Y los traía así, mira. Así nomás. Muchachitos, ándale. No, y es muy, todos me preguntan, ¿cómo tienes paciencia? O, ¿cómo le haces? No la tengo, no la tengo. Ay, en serio, es que en verdad no la tengo. ¿Qué es eso? Y la verdad, me han pasado varias cosas, pero siempre digo yo, no sé, ¿será la fe mía que tengo que, digo, ténganme confianza? O a ver qué pasa ahí, porque me han tocado, pues, ¿no? Muchos estilos de grupos y variedades de diferente edad, different ages. Tengo que tener esa paciencia también y me gusta trabajar y leerte a ver qué traes tú, así, y te pongo una musiquita, un warm-up a ver con qué estoy trabajando. ¿Si qué te has, si qué te has? ¿Si qué te has, si qué te has? ¿Bueno, which song do you start with? No, pues depende. Y, no, I like to honestly make students feel comfortable. Que, y, vean, a la clase y que, you know, me gusta preguntarles, oh, what do you guys like to listen today? y ya se como que se sueltan un poquito porque están escuchando lo que les gusta no, especially my little kids when I was teaching little ones no, que me ponían la Frozen y ya sabes let it go let it go Baby Shark Baby Shark son niños, son niños chiquitos pero me gusta que sepan así que comienza la canción y se comienzan a mover y sus padres pues los quieren los quieren meter a bailes o comienzan en un en un different stage, you know es muy bonito eso, pero ya no enseño lo que es no tengo tiempo no tengo tiempo ya my five year old ella hace folclórico y hace sheer también, así que a esa niña le encanta el baile así que lástima que ya no estás enseñando a los chiquitos pero si es que cambias y vuelves a regresar eso con mucho placer, voy y te la llevo muy bien yo la he visto cuando sí, sí, sí mucho trabajo pero mucho trabajo gracias a ustedes Christian ¿cómo está eso que andabas ahí en el Super Bowl bailando? yo no yo no andaba en el Super Bowl andaba se escuchó un rumor se escuchó un rumor a ver, platícanos no, eso fue unos amigos míos que bailaron en el Super Bowl y shout out to the AC Dance Community porque se la aventaron o sea, son son amigos e inspiraciones que yo he tomado clases de ellos creciendo con la comunidad de Tucson y pues fue un honor estar con ellos en entrenamiento y todo eso so, shout out to the AC Community es una experiencia muy, muy, muy muy única y fíjense que el proceso de audición fue muy muy diferente muy diferente para todos pero fue una experiencia muy bonita para ellos y gracias gracias a Dios que yo tuve ese primer me preguntaron que did you win like some sort of contest ay, ya sabía que venía esa pregunta que chismosos que chismosos es que por ahí hice una encuesta ahí en el Insta y esa fue una de las preguntas que hicieron o sea, preguntaron mira preguntaron how did it feel when he won the dance competition at Karol G's concert oh, slam ya sabía que venía esa pregunta a ver, suéltale suéltale no, pues eso fue algo que pues que no me lo esperaba pero yo iba yo iba pues voy a comenzar con la historia rápido porque sí, fue algo muy inolvidable claro que sí yeah, I bet man pues primero comencé dije no, no es que ya había ido concierto de Bad Bunny entonces dije no no tengo dinero para comprar otro boleto y dije no I'm gonna I'm gonna try to go because I've always wanted to see her I've always wanted to I love her music and everything me too todo se hace y pues le compré un boleto a mi amiga Vania shout out a mi amiga Vania que me vendó un boleto ella tenía que irse a Disneyland so me dijo me dijo las nene I was like hey tengo un boleto pues me lo vendió me los voy a decir cuánto me lo vendió que nos diga que nos diga que nos diga calma me voy a meter en problemas vamos a ver vamos a ver ya se cuenta pues que le compré el boleto y y no sabía con quién iba a ir la verdad la verdad no sabía con quién iba a ir y pues a ver ya no me acuerdo cómo llegué para allá ay perdón perdón sorry sorry se vino se fue corriendo así como vino ahora se me olvidó se me olvidó sorry no I went with my best friend cómo se me puede olvidar que estoy yo sé so fui con mi amiga Sayana y su esposa y pues porque me di cuenta que también íbamos a ella y se iba a ir so les mandé mensajito porque miré que puso que iba a ir al concierto so me emocioné ya pues vámonos juntos y nos fuimos juntos y fíjate que nos fuimos muy noche de aquí nos fuimos como a las 7 llegamos como el concierto comenzaba a las 8 y llegamos pum 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 rápido unos shots you know para you know alivianarse uno y ya llegamos ahí al concierto y ellos tenían ellas tenían otro otro asiento y haz de cuenta que el el boleto que yo había comprado estaba en el corazón wow adentro del corazón the i love you club i love you club pues la verdad no me la creía chicos iba iba bajando llegué iba bajando con mis trajitos bien a gusto iba bajando y ya llegabas con una seguridad y te decían a ver tu boleto otra vez y yo ay a lo mejor es y dije me van a meterle al bote me van a meterle al bote dije no o a lo mejor no a lo mejor no no es de verdad eso dije yo y y ya pues me despide mis amigas bailes dije ay ay se me quedan viendo no los quiero perder y ya voy para abajo no más para abajo más para abajo más para abajo y hacia abajo y cuando iba para abajo así nomás pues la gente ya iba emocionado con el ambiente y todo y no pues iba bailando yo ya para abajo porque yo emocionado al cabo no sabes no y venía pues iba me daba nervios porque iba solo pues ahí en el medio y ya llegué en el puro en el piso ahí en el piso y dije y me preguntaron otra vez let me see your ticket again I'm like ok so ya le enseñaron me dieron otro brazalete y ya es cuando sí me la creí ya en el corazón y en esto en lo que yo venía hacia abajo venían dos muchachos venían dos muchachos del equipo de Karol G y pues no me di cuenta yo y tengo un video que pues venía yo tomando así a gusto y atrás dijeron ya viene el loco del corazón y me volteé para atrás y dije que show que pedo pues sí soy el loco del corazón les dije y ya el muchacho pues me tomó así al lado y me dijo hola ¿cómo te llamas? y yo hola me están siguiendo dije porque esto es fraude dije esto es fraude dije porque ¿qué hice? a lo mejor I'm being too loud o ya vengo ambientado pues a lo mejor me van a decir algo dije y pues la verdad nomás le seguí el rollo me pregunté lo miré con una carpeta y ya me di cuenta que pues ese era el equipo de ellos y ya se introdució es de salvador el muchacho el otro muchacho no me acuerdo saludos al salvador al salvador saludos y todo centroamérica y ya se cuenta que abrió su profolio y me preguntó pues ¿con quién vienes? me preguntó pues solo le dije solo y ah ok ¿y qué haces? así nomás y yo ¿por qué? ¿cómo te amas tú? y ya pues la verdad nomás me dijo es que andamos buscando a participantes para el concierto en esa parte donde hacen el dance contest so hace cuenta que pues me preguntaron y pues no me la creí nomás me dice sí y eran like ¿es en serio? ¿qué dijiste? mis metal moles no dije ¿es en serio? no pues y ya pues ni sé que firmé pero firmé como como 10 papeles y me emocioné y pues nos dijeron pues así es como comenzó eso yo y así me escogieron y eso fue antes del concierto que comenzara ¿no? y ya cuando comenzó pues la canción Provenza pues no ya había comenzó la canción Provenza y dije no es ese momento ya dije ya pues ya andaba más atonado más feeling good y que toca la canción y pues pues nos toca subirnos para arriba y conocí a los demás con los conciertos y muy emocionada y así con la gente y me pues cuando cuando iba para arriba hasta el stage pues no sé la verdad que no sé qué pasó desde ahí no sé no sé qué pasó y pues la la verdad la comunidad la comunidad de Tucson que fue al concierto y pues mucha gente en Phoenix que pues me conocían me conocían y como yo ya sabía que iba a concursar y cuando tenía así como chancita de ir al baño o ir a agarrar otro trago les decía a la gente les decía a la gente les decía hey voy a concursar griten por mí se aprovechaba yo para decirles y pues sí I mean puede serlo puede serlo yo aún miro los videos hasta atrás pero andaba muy atonada andaba muy emocionado con ellas o fue una experiencia muy suave y pues me gané aquí vamos a tener que meter un video de esto imagínate nomás con subir al escenario con ella que suave ¿no? sí ay no es no pues y la saludaste y todo muy poca gente puede llegar en esa oportunidad y la verdad no me la creía o sea no por eso les digo cuando estaba en el escenario o sea como que you black out es una adrenalina ¿am I here? ajá es una adrenalina like am I really here? like is this really happening? but you gotta take the moment and I just remember you know just ponían o sea ponían las canciones me habían dicho hay diferentes challenge rounds y pues yo cada vez que ponían música yo nomás bailaba les quitaba los rounds a los demás y pues así pasó y pues desafortunadamente se me trozaron los pantalones chicos es parte es parte del yo y pues se me enseñó todo y por atrás y pues hizo viral we definitely gotta put that video you gotta send me that video si no no pues no pues le dije al muchacho en el hot topic are these are these gonna be good for me you know y me dijo yeah those are stretchy pero they're good until you walk out the door there's no refund no refund pero lo que pasó es que yo ya sabía es que eran large y pues extra large y yo ya iba con eso dice no pues no voy a they're stretchy no voy a limitar dije porque son large y pues y pues se me atrozaron los pantalones pero pues yo le seguí dando todo lo que todo duro y pues me emocioné con todos y cuando me bajé no me podían bajar me lo imagino que estaba como el compa bien pedo en el karaoke que no quieres soltar el micrófono el que se le dijo el que se le dijo carol g bájate this is this is my stage le digo nomás te la apreció un ratito my stage now así nomás y pues no me no me pudieron bajar y pues yo no yo no me asustaba dinero de que sea pues el el precio y pues la muchacha la bailarina abrió el beliz y pues yo miré el dinero y pues lo ignoré y me subí más arriba del stage por eso no me podían bajar y ya ya me emocioné ya me emocioné ya me bajó y carol g estaba lista ya para subirse ya para arriba al stage nomás tuve la oportunidad de estar ahí ratito pero o sea o sea de fast o sea muchas felicidades y ella estaba ahí me tentó así y vámonos o sea fue muy rápido todo y la verdad me fuera quedado ahora que la pienso me fuera quedado después del concierto porque a lo mejor podría tener la oportunidad de hablar pero hablé con los bailarines de ella y lo sigo en instagram y todo oye una pregunta seria pero ¿qué tipo de oportunidad te trajo de esa cosa? ¿tienes oportunidades? pues esta es una de ellas gracias gracias por la invitación y pues ahorita la verdad lo que sí es mucho trabajo mucho trabajo mucho mucho trabajo todo lo que es desde bodas desde quinceañeras y muchos alumnos muchos alumnos al estudio queriendo aprender más y ahorita pues tengo unos proyectos que no se puede hablar mucho no uno pero estoy dándole duro quiero quiero tocarme más en esto en en la comunidad es toda la comunidad para mí asegurarnos que seguimos eso lo de que es lo del baile o lo de los artes si es un instrumento reach out to our youth and make sure that you know que hagan algo positivo algo positivo en su vida y es lo bonito que me he traído esto y aparte pues de todo eso mucha gente me mira oh en la tienda sí pero no es nada por mí la verdad por mí no se te ha subido no 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 jamás y fíjense que es muy funny eso es muy funny muy funny porque hay gente que que me ha dicho que yo pues obviamente la gente va a hablar no siempre lo envidioso la envidia good or bad good or bad good or bad no matter los haters good or bad but you know why así nomás porque you have to just focus you have to keep doing you and ustedes saben porque la gente va a hablar de todos modos good or bad pero si noté así con ciertas personas que se me acercaron más los amigos se me acercaron pues mucha gente quería pues quiere algo de ti siempre siempre they want something from they're like I wonder how much money he made how much was in that little bag no don't worry don't worry not enough si te juntas conmigo no son mentiras pero aprendí mucho de esto aprendí mucho de esto aprendí mucho de esto de la gente y como ser uno también y decir no aprendí I was always like saying yes pero humble humbleness siempre just stay true to yourself espero que se me abran más las puertas y que no saliera adelante because I seen I seen like the results like I've been to two events and honestly the first one the first which one was that one remind me oh yes that was last year we talked about that one yeah and honestly I thought they were like in a little dance group really that was my impression that's how I coached them thank you so that was my impression I was like these kids are in a dance group because like they were so coordinated they did like three four events three four dances different in different styles in mariachi in hip hop and I was like what the like what is going on right these kids love to dance please not love me so to me it was like maybe they're in a dance club that's what I said right so I thought they were in a dance club they're not right no they're not oh my god that was my impression yeah but and so yeah that's crazy and so like two weeks ago we went to another quinceanera and then that's where I saw you again and I was like okay so he's here again the mariposa the mariposa one right mariposa yeah mariposa and so when I saw their dance I was like I was expecting something you know but it was like a repeat and it was really good and and this little girl and she's very quiet timid I mean before her quinceanera I was interviewing I was talking to her and she's like oh no you know she's very shy she's very shy and I get that and it's crazy and then when I saw her presentation I was like where's the shyness where's the shyness it was so good like to me I was impressed like how good you've worked on it yeah yeah that you can tell the honest la verdad la neta la neta la calidad estaba yeah no y luego estamos hablando de dos diferentes grupos de niños no fueron los mismos no it was just different kids yeah different man different family right different kids so different ages yeah so how does like how does it work like how does your preparation go how do you do this well time the first are you like are you mean no I would have been in jail by now I tell the moms and all of me say no pégale a mi hijo pégale a todo bien I'm like no next thing you know cps I can't be doing that no you know de partida uno invisible pero con una regla te les pego no más no no son mentiras pero es es un proceso es un proceso y desde el principio cuando comienzo pues es como digo vengo pues ya recomendado gracias a Dios ¿no? y a través de los años la gente pues me ha recomendado y pues tiene esa conexión conmigo y pues la verdad cuando comienzo hacemos obviamente un contrato ¿no? y es un proceso es un proceso que no me gusta pero no me gusta pero no me gusta el proceso pero somebody tiene que hacer somebody has to do it sometimes I'm like oh damn I need somebody I can't keep up with this but I'm learning I'm learning I lay it down I lay it down make sure that hey is this gonna work or is this not gonna work because majority of the time or muchas veces la niña la quinceñera o lo que es el evento como dices they're kind of shy sometimes and sometimes they don't want to you know but it's more like their family that wants to party and I'm like no pues you know o yo con mi academia you know academia de Rios APX ellos en veces you know me ayudan a hacer esto junto porque si tengo una idea yo y miro la quinceñera y le digo oh pues baila con nosotros así es menos batalla con los demás grupos you know pero yo les explico les doy soy muy flexible trato de ser súper flexible con los horarios pero a como he crecido eso shh I'm trying to not work Sundays right now porque es very busy lots of work pero a trabajo es trabajo y comienzo trato de ser como unos like two months dos meses antes y muchas de las veces o sea pasan las cosas pasan o sea que se cansa la práctica o llega fulanito tarde o no llega la clásica oh Christian can I get a drum roll no es cierto boom Christian pero dijiste algo muy importante tu academia si este en si es nomás para prepararlos a los niños para un evento que se aproxima o puede ir un muchacho o muchacha nomás aprender a bailar así es si si así es pues tengo ya dos años con mi academia felicidades gracias gracias y está aquí somos vecinos casi no aquí está por la soft si no me equivoco arriba la 12 alright so entonces este platícanos de eso si yo tengo una de mis hijas quieren ir a tu academia que es el procedimiento que se necesita claro que las ganas no es lo primero primeramente las ganas las ganas así es las ganas no porque pues estoy localizado aquí enfrente de Pueblo Jaisco y muchas veces como comienzan así de los eventos no me miran ah mi hija o quieren continuar en veces a bailar o la gente me manda mensaje that I'm really really bad and I want to apologize they miss you they miss you no I want to apologize too if I haven't read your message right now I'm so sorry like yeah it's been crazy I need help I need help se entiende y pero si cuando así tengo un mensajito trato de contestarles y les do la información ahorita no tengo un horario fijo pero muchas veces si quieren hacer una private class podemos hacer private classes pero con mi cadena es open class y muchos de ellos de los niños tengo niños que vienen en Zaguarita Noro Valley y más Southside Tucson es donde he crecido aquí tengo alumnos de aquí pero muchas de las veces vienen por las redes que me mandan mensajito me buscan y me mandan mensaje y ya les digo ok tengo clase los miércoles o los jueves depende del horario ahorita estoy trabajando aparte tengo whole different career y pues mis clases comenzan eso de las 6 y media miércoles y jueves ahorita estoy enfocado pero me lo ha llevado tanto con las guinceañeras que he tenido que cancelar en veces mis prácticas no I'm a one man show no Christian y más lo que se viene apenas se viene lo bueno y fíjese que ese es mi sueño ahorita abrir mi academia fíjese que estoy mirando un local aquí cerquitas por la 12 también es algo que quiero crecer en esto pero a veces me pregunto no se sabe esto con lo del COVID lo que pasó pues tuvimos que cerrar y estaba localizado en la parking en la universidad también pues tuvimos que cerrar por todo eso pero I gotta keep moving forward I gotta keep moving forward y pues gracias a Dios los niños les gusta y a veces I'm like oh bring a friend you know they kind of feel better dancing with their friend with their homie on the side so they they have a good time but most of the time it's just you know they hit me up on social media and I try my best I really try my best to get back to everybody like and let them know about classes and stuff pero muy bendecido de los eventos porque hay mucho los alumnos vienen de ahí claro y la verdad les digo si tienen dos too left feet come to my class come to my class come to my class apenas nos estamos como dice catching up y tenemos que respirar my driver right now was like take a break I'm like I wish porque lo que pasa ya todo estaba planeado nomas se prospuso todas las fechas entonces imagínate estás haciendo long weekend estás queriendo hacer eventos para dos años al mismo tiempo y no and then new ones try to convince people you know I'm like ay la verdad la verdad si me gustaría hacer su evento pero la verdad no puedo y es algo que me ha costado te pago el doble now for double double or nothing and you know what I've made myself that question so many times porque para mi you know it's about business y todo tienes que ser tu pero me gusta me gusta hacer lo que hago es mi pasión por mi no fue no trabajar a mi nexos boom no 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 es lo que es lo que promociono es de vivir de tu pasión si algo te gusta go for it go for it que nada te pare pero it's hard you know passion is a is a drive it's a drive it really is but we gotta make money yeah and talking about drive esta nuestra amiga Zaira you know you know Zaira right remember Zaira Zaira yes shout out to her yeah girl she asked she's so beautiful what's holding you to move to the next level like quitting your 905 yeah what's holding you back you guys quitting your 905 that's a great question Zaira thank you thank you he needs a clone we need two Christians not one when I have two events I'm like phew 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 vamonos pues I was I was actually you know just dedicated to my dance academy maybe like before COVID for two three years I was just focused on dance and super busy and I was just focused working on dance with my partner Zaira for a long time with their group APX and it was really it took it took like a whole like a whole side of me to learn like about business and all that and it kind of like took the dancing part away so it was very it was very challenging in a way to balance para balancear todo porque muchas de las veces quería quiero estoy enseñando ¿no? estoy enseñando clases o llego llego y enseñando y you know you have to tienes que hablar con los con los papás o tienes que hacer un comunicado tienes que organizar los los vestuarios tienes todo y muchas veces pues no los puedes no lo puedes hacer solo y nomás éramos yo y ella y ahorita pues estoy como medio solo pero con el apoyo de todos con el apoyo de todos pero I'm going back to that ok Zaira I'm going back what's it gonna take what's it gonna take it's gonna take I think you know but today me has preguntado todos los días ahorita I'm like I'm gonna just quit I'm just gonna my regular job my regular job you know so on the side si puedo you know on the side trabajo para hospital hospital discharges so I do social work I did social work for quite two three years I used to work at a shelter so I've always been kind of like youth with the youth yeah community high risk teenagers to a lot of reach out you know so that kind of caught me closer how to like bring the kids from the community to like to the fine arts and kind of that's cause that's kind of like what I kind of did I was not in trouble all the time but I was you know busy doing something but pensaban otras cosas no sé pero la verdad lo que me va a tomar a mí es es nomás yo ahorita no sé es como me tengo que ventar I just have to do it maybe you just gotta let it go I gotta let it go I do I really do y es no sé a ver qué pasa Saira's on our live right now so she said you have what it takes good luck you're an amazing person thank you thank you so much la verdad gracias a todos la verdad que me dicen eso y lo aprecio mucho and I'm like it runs like through my head I'm like should I should I not and because it's a hustle it really is it's a hustle you know you have to give up your weekends sometimes and but it's something that you love to do and but you can take another day that's true that's true dice 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 nuestra amiga Daniela eres un chingón te creo ah gracias Daniela gracias gracias y es bien es bien sencillo oiren vino ahora aparte de que tuvo un día ocupado vino un poquito tarde pero se le perdona se le perdona verdad este así que como dijimos hace rato la gente yo estaba trabajando en mexican time ya este y Christian este nomás me tengo que aventar a ver a ver qué pasa claro que sí y aquí te vamos a dar el empujoncito nosotros si te podemos ayudar este igual has ido a fuera de Tucson pues ya hablamos de Phoenix andabas ya en el concurso pero para para trabajar en lo tuyo o nomás aquí en Tucson o en qué áreas ha sido pues he viajado con mi equipo hemos ido a San Francisco a California New Mexico es que me ha besado y a diferentes lugares no all southern Arizona hace cuenta todo pero sí hemos viajado a competencias lo que hago es en mi es so es 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 un muy competiative world out there ¿do you still have it though? The girls who I was teaching since they were like 5 or 6 years ago so to me that was like a blessing you know because they wanted me to be part of their big day and now that they're growing up it's like wow to see you know after all these years and now I could just be like hey learn this, do this aprenden algo aprendieron pero si con ese equipo hemos trabajado mostly mainly en California mainly for competitions y es una experiencia totalmente out of this world yo tengo siempre voy a decir esto, soy un alumno siempre voy a ser un alumno I'm always going to be a student to everything and learn and that's one thing por eso me quiero dar como un break con las quinceañeras y los eventos porque I have to also go to train la humildad siempre es lo primero la humildad siempre es lo primero oye chicos si, pues tengo 28 años pero mi meta 26, 27 I have to I have to like I want to dance with somebody you know with an artist porque la verdad en Los Ángeles es una audición I've gone to an audition process in LA and they're like thank you come again es el estado que tiene más gente así que para para todo va a haber mucho participante para si quieres ser un deporte imagínate hay tantos que quieren no se me agüite nomás pero está bien porque luego te nos vas a ir y luego no te vamos a mirar es mejor aquí en Tucson así es así es y pues me gusta viajar o sea a donde se puede primero Dios que nos deje ir y si se abre una oportunidad ir más lejos pues se trata de conocer y yo siento como que es como la música si la música o sea es un lenguaje es un solo lenguaje y es no importarse cómo se mira uno pero es como transmitir la energía y los sentimientos cuando cuando estás mirando a alguien bailar o tocando un instrumento o lo que sea es lo que quiero transmitir Cristian if you ever get your dance group back together yo para el baile soy pésimo así que eso no te puedo ayudar pero if you need some beats let me know oh hey good to know good to know porque en veces me quedo no les miento a las 2 de la mañana en veces haciendo mix sometimes you guys heard the mixes I'm not the best DJ that's not that is not that is not my profession pero como no nomás soy coreógrafo o sea tengo que hacer la música y muchas de las veces no pongo límite en las canciones que quieren ese evento so les trato de ser you know you have to be as professional as possible and and be that porque you have to deliver you know te tienen esta confianza y he aprendido mucho con a través aquí de Tucson con muchos muchos DJs muchos DJs he tenido mis experiencias pero yo siempre trato de ok aquí está mi memoria lo que es las files numerado uno dos tres se organiza todo y o sea la noche anterior o fulanita me manda mensaje hey que quiero hacer esta canción con mi amada última hora ajá last minute no pues cuál es la canción y I'll just download it and you know I have to put those things together for them and 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 at the end of the day you see the results and it just kind of I'm like this in the back or you know I'm cheering them on half of the time but se ve eso like el otra vez estaba como a las dos de la mañana and I forgot about time and I was just mixing because I was trying I tried to mix music beforehand para que se ve más fácil para los niños que practiquen so estaba aprendiendo ahí en el YouTube y todo pero I try I use this program called Mixpad but I do my 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 legal things in there you know I'm just kidding I have to I have to download the program all the time you did not hear that from Christian I have to download the program every time I use it but it's taught me a lot it's you have to literally be like on point you know and you when you hear music you want to feel it you know so so I know like as an audience like okay how does it sound like you know because I want to dance to it good you know so I gotta make sure I make that good cut you know wherever it is but so yeah so let me know like I know I've seen your work I've seen two of them and I really love them nice thank you have you had a bad have you had a bad experiences on customer you know what are they all good I was hoping you would ask me that let's have a cheers clink 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 mira aquí una de las personas que está mirando Jocelyn dice I need a Kinsey choreographer saludos para Jocelyn girl mira that's another topic right now la verdad let's go back ay si la verdad la verdad no thank you just message me if I could work it out a ver si that's another la verdad no voy a decir que me retiro pero tengo tengo ocupada la agenda todo este año me di como June and July para ir a entrenar because I want to go well yeah that's I want to give myself you know those weekends yeah right now it's taxes and everybody you know no les importa no y gratis la cosa es que va pa la playa va pa la playa y no para el otro año tengo 5 eventos chicos I'm like I've been saying no to a lot to a lot of people but it's like I've learned a lot from myself like I gotta value my time and you know sometimes I don't have time for family or I don't have time to go to Costco and do my meal prebs never eso nos pasa a nosotros también so we understand we're in the same boat don't worry it's until May 2024 so you're good ya tengo dos chicos yo me sé en mi agenda más o menos message me we'll work something out pero si gracias a Dios si tengo más mensajitos que tengo que first come first earn si me pagan doble cambiando un poquito el tema a ver cuéntanos como es como te la llevas con la competencia con la competencia cual competencia drum roll please jajajaja 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 pero de 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 pues es que como de coreografía como todo business hay competencia jajajaja jajajaja um you know ay no sé cómo contestar esa pregunta porque no es mi no es mi I don't focus on that no 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 me enfoco en eso pero you know se escuchan you know la gente habla como les dije habla de ok pues agarré su fulanito fulanita y que pues no me gustó y me hacen esos comentarios a mi and I'm like pues no me gusta hablar mal a mi de la gente pero si no tengo nada bueno ok si no lo voy a decir pero como estamos you know you guys do your team well we gotta be real you know acá te quedas acá te quedas que dirán de mi que dirán de mi no y la verdad um es como es como como cualquier cosa you know vamos a tener nuestros haters te diría o nuestras personas que la competencia no pero yo la verdad no no miro nada como competencia más que yo mismo I love that answer I love that answer and that's the way to do it yeah vamos a vamos a aplauso vamos a aplauso claro te voy a decir porque porque si tú estás haciendo las cosas bien y te enfocas en lo que tú haces este la gente se va a dar cuenta imagínate estás te tienes que llenar de cosas positivas lo negativo Hay que hablar de eso De que te quieres ir a preparar más ¿Por qué? Porque tú Te vas a preparar Para traer eso Aquí en la ciudad Como trabaja la mente Así es Como trabaja la mente Eso del proceso La crete vida Es algo Que todos la tenemos Obviamente no Y especial a otras personas Cada quien hace su trabajo Como ellos saben Y la verdad Yo siento que todos pueden Porque un momento Este sábado Yo no les enseñé lo que es el vals Siempre enseño el vals Y a uno de los padrinos Se tomó el tiempo Porque la verdad No tuve tiempo de hacer ese baile Pero sabía que ella es un danza Shout out to Mari Ella es un danza Y sabía que Ella podía hacerlo Así que ella obtuvo el dinero De su padrino Y ellos lo ponen Y lo ponen Eso fue muy bueno Estoy como Ustedes no realmente necesitan Me Ustedes tienen esto Así que es Solo ponen eso Y la mayoría de las veces Como lo dice Y si estás enfocado en eso No te van a hacer las cosas bien Pero Me gusta esta pregunta Mucho Porque Me gustaría Traer más invitados Aquí Y a ver los puntos de ellos Y todo eso Lo que ellos También Sus experiencias ¿Qué han pasado ellos? Me gustaría Escuchar también De eso Porque no he tenido La oportunidad De hablar así Con los demás coreógrafos Y todo Los conozco Así varios coreógrafos Aquí en Tucson Y hacen su trabajo Como lo hacen Y muchas felicidades A ellos también Porque La gente también Ha trabajado con ellos Y con ellas Es porque Tienes que aprender Tienes que entrenarte Tienes que siempre Tienes que mejorar Y aprender Tenemos que ir a entrenar Como si hablamos De lo que queremos hacer ¿Qué es el próximo? ¿Qué es el próximo? Ok Hay un viaje a Nueva York El ticket es $2,000 3 días 8 horas al día Y estamos Ok No tenemos el dinero Pero You know That's what we want To do We want To go learn From somebody else We want To always learn We have our mentors We have people That have taught us Things And I think That's kind of The same thing For you And so When we do That trip Take some time Off Of our work That we love to do But learn And then come back Work and then You work But you work Yeah you work But you learn You work and you learn And you come back I love that And then you're solid You're going to be A better person A better version Of yourself Right So I think You need to improve Aprender y darle más You know Y es como Pues artista You know Tienes que Put yourself out there Different genres Different things So it's really It's really beautiful It's really beautiful But Que sigan Que sigan Que sigan todos Y estoy entrenando Trato de entrenar A los demás Tengo una alumna Ahorita Que I'm trying to For her to like Learn with me Y me la llevo A los eventos Pa que mire Lo que estoy haciendo yo Y otras Y la puedo recomendar Porque muchas de las veces Si me preguntan Puedes recomendar A alguien más Y no es por no Recomendar A alguien más Pero I'm like Sometimes you don't Feel comfortable I don't feel comfortable You know Doing it So I'd rather say Like Either I can't do it Or you know Or I'll try my best To see if I could find Like one of my students Or something like that But Yeah cause sometimes If you recommend A alguien You know You might be like No pues me quedo bien Májale Triste Mira lo que me hizo No No Si No falta Back to that Back to that question Si Te la voy a contestar De que I wouldn't say Necesarily a bad Like a bad A bad A bad A bad Enseñera Pero Muchas Me ha tocado Situaciones De que No están contentos Como que No Realmente No quisieron La fiesta Y eso Es más personal Con las familias Y me ha tocado Así de que Pues Sabes que La verdad No voy a poder Hacer esto O se cancela O en veces Me han pasado Cosas con los mismos A través De las prácticas Y todo Que Una de los Me acuerdo De esta Estoy pensando De que Estaba En práctica Y uno de los niños Se portó muy mal Muy mal With one of The other partners Y Yo noté eso Yo soy yo O sea Estás en mi estudio Estás en mi lugar No vas a Estar diciendo Cosas Que no se deben Y no Claro que no Y I'm like No Y estaban los padres De allí No dijeron nada So yo Dije algo Y le dije And I'm like Get out Get out Right now I was like Cussing at this point And I don't like To do that I'm not like that You know But You know I have to be like Get out Get out of this And so He went to go Call his parents And then The parents Came in there And they were like You know Papa What do you think You are And I was like So no termina Ni hablar yo I was like Get out Get out Get out Before I call the cops Because If you only knew What your son Was The comments He was making To her partner That's just like That's a big no no And so For that Like stuff like that That happens Like there's always Drama in these courts Man There's always Drama Trust me We see a lot of stuff I'm like Why do you Why do you put Yourself through this But You know Sometimes it's like Oh it's It's Oh it's friends Or it's my mom's friends La clásica La clásica Oh you know Pero Me ha pasado Cosas de que Yo like Damn Like Why does You know But you learn from them And you know I had to You know Cancel I just couldn't work Like that no more Yeah you You just can't do it And it's just You're very disrespectful Very disrespectful It makes it uncomfortable Yeah very uncomfortable So it's just We have a We have a policy Like that In our contract Good If we're not being Respected That's Yeah We're gonna bounce Yeah We're gonna leave And that's one thing I always tell them Like hey If I tell you Like I'll cancel anytime And it's just On the contract Like it's just Because you never know Can't tolerate Yeah or they're playing around Cause you know Son chamacos They play around And they do what They gotta do But Vienen aquí A lo que vienen Y no a jugar No a jugar Porque You know A quebrar un espejo That's a liability You know Yeah O andan jugando You know And I'm like no Somebody gets hurt Somebody It's cause they wanna be cool In front of their friends Right Be cool after the practice So it's So don't mess around In Christian's studio Cause he will kick you out And I will too Yes Bye Porque no tenemos tiempo Para esas cosas A lo que esté bien Producer How are we doing on time? We're doing good We're doing good Do we have another Another question By your Pues no Nothing Oh ok Yeah 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 You know You know anybody By Fabi's Mexican You know Fabi's Mexican Yeah They said hi Hi Oh my god I have to try You guys I'm so sorry Where are you guys located? We're at 5331 We're hungry now We're hungry now There's no comida Ahí vamos Ahí vamos Saludos 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 En 15 minutos llegamos Vayan preparando algo Por favor Saludos 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 para todos Muy bien Muy bien Christian Para alguien que quiera Comenzar en la industria ¿Qué ¿Qué recomendarías? O sea ¿Qué es lo más importante? Pues comenzar Pues como usted lo dijo Desde el principio Son las ganas ¿No? Y eso es la pasión Es la pasión Pues yo digo que Es algo que Te tiene que gustar La verdad Para Para ser como yo Drum roll Te tiene que gustar ¿No? Porque Se puede aprender No se puede Como todos Se puede aprender Se puede aprender Si uno tiene las ganas Pero Para Yo como ahorita Estoy tratando de De enseñarle A mi alumna Pues le digo Está en En high school Ahorita So tiene You know She's growing up Pero I wish I had that You know I wish I had Of course A mentor A mentor To push me Y la verdad Pues soy muy Me gusta Me gusta aprender Y me gusta Envolucarme Y En cualquier trabajo Enfocarme Y me gusta aprender So es aprender Pero Yo diría Tener mucha paciencia Y pues muchas veces Se nos pierde la paciencia A través de esto ¿No? Pero Es tener mucha paciencia Y La verdad Es Tienes que aventar Cause yo La verdad No sabía nada De esto Y como Tenía mis Amigos Que me preguntaban Oh puedes salir En la quinceañera Pues a hacer You know Chamberlain So ahí comencé Yo So tienen que Know their audience Saber Con quien Claro Con quien andan Pero no anden con amigos Sino que nos los van a drenar A nada bueno Saber con quien andan Y pues Si le gusta El baile Pues es obviamente La verdad Yo mi inspiración Es Les recomiendo Mirar otros videos O mirar Tienes que Sí claro Que salir Aprender Porque yo no La mente Trabaja Ciertas Ciertas cosas No nomás La música Evoluciona ¿Verdad? Modas Ritmos O sea Nunca Termina de aprender uno Cuando es de la música El baile Entonces Nunca termina uno No te puedes quedar Estancado Porque entonces ¿Verdad? Imagínate que todos Hagan lo mismo Entonces por eso Es muy importante Que hagas lo que tú haces ¿Verdad? Y por eso Cualquier Cualquier Tipo de baile O sea Si quieren Flopórico Con esta quincemera De Devin y Gigi O sea It brought me back To my roots Donde yo comencé So it was a challenge For me too ¿Verdad? I'm like Ok It's bringing me back To where I started So Es un proceso Es un proceso Y si quieren O sea A nuestra nueva generación Que Si quiere hacer esto Lo que es Lo del baile Y organizar eventos O sea Es saber su público Saber A quién están sirviendo Y pues Traten de poner Van a Van a aprender mucho De sí mismo Porque Es 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 mucho trabajo La verdad Aunque no me lo crean Si yo me tomo mi tiempo Depende En la noche Pienso más No puedo dormir en eso So me está corriendo Mis ideas Like Hey I heard this song Oh I like this song Y tiene que Algo te tiene que Es a spark So muchas de las veces Ahí comienza mi mente Mi creatividad Pero I've been I've been Crazy Like busy Que I teach on the spot And es algo Que mucha gente Me dice ¿Cómo le hace? Like How do you just Hear the music Está el talento Está el talento Es mi don Digo yo Es mi don Like no sé Es algo Que Tal vez se puede enseñar Pero si Quieren hacer esto Es Tener esa creatividad Y aprender Y aprender de los demás La verdad Aprender de los demás Y si quieren aprender de mí Pues aquí estoy Yo para Porque si me gustaría Que hubiera más coreografos Aquí Pues tú eres la clave de eso ¿Verdad? You gotta make them Así es You gotta make Así es Venganse para acá You should make like a master course ¿Verdad? Yeah That would be cool I never thought of that I gotta sit down And do all that I'm gonna I'm gonna Copyright that No Shout out to all the salones Todos los salones de Tucson Que también Me han recomendado Ellos mismos You know Shout out to all Los salones Trabajado mucho 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 Con los salones Aquí en Tucson Pregunta Una pregunta Si Si tú pudieras Cambiar algo De tu De tu Vamos a decir De tu industria De la coreografía Para quinceañeras Y bodas Cosas así ¿Qué es lo que cambiarías? Ay, ay, ay ¿Sabes otras palabras? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Pues Así Al chile Así nomás Ay Si es cambiar eso Qué chido estaría ¿Quieres sacar? I'll do the full time Ay No work on Sundays Welcome Welcome to the entrepreneur life Oh yeah You know Pero es trabajo I would say Darme mi tiempo Pero lo que no me Lo que no me La verdad No sé Suelta Suelta La verdad La verdad La verdad No me gusta Cuando se involucra Mucho Así pues Ah Como que es más La fiesta Para la mamá Los papás Lo tenía que decir Me van a cancelar Drunk Drunk bro Please Para las tías Metichonas Clásicas No No, todo bien Y la verdad Todo bien porque Yo a lo último Yo les digo La razón que digo Eso es porque Pues entran Y pues Todos tienen sus opiniones Y yo Totalmente I'm the professional I got this I know this No, no Pero me Me gusta escuchar las ideas Obviamente I'm all for it Pero no me gusta Cuando me dicen Lo que yo tengo No 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 Like what I gotta do I'm like I know what I'm doing Hold on Let me get to it You know I got you I got you Porque es MC Son veces Son He tenido grupos De 30 niños So Wow I'm like I'll get to it Like somehow I'll get to What I have to Do But Y luego Tengo aquí Por eso Muchas de las veces I don't allow parents At practices You know Besides And Most of the time Muchas veces Se 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 ponen Medio más tímidos Los niños A veces Cuando se van aprendiendo Oh my mom That is They're gonna watch you Anyways Te van a ver De todos modos Pero Sería eso Más vale ahí Que ahorita Give it up or not So Sería Sería eso Pero si Es Como que me dicen así No pues ¿Por qué estás haciendo así? O O puedes O puedes mover así Los Los partners Las fundas Están teniendo problemas Con él Y yo Cuando comienza Y yo Es que yo les dije Desde el principio Que esto Esto no iba a funcionar Con esos dos Y este fulanito No viene práctica You know And all of that So I start feeling like Cuando me dicen Oh no te quiero poner presión Pero Pero No te quiero Pero tú You know Y a mí me gusta Que quede bien el trabajo Claro Y si yo Es lo que les explico Desde el principio If you guys Are not gonna put Yo te voy a dar Mi 110% Siempre Si puedo Obviamente Si lo quieres Te lo doy Ahí va a estar Ahí es mi compromiso Pero si ellos Yo miro que O sea No están dando De su parte Y can't do much I can't do much You know So I've had my events Where it's just It's not You know The best The best But Somehow It comes together Sería Es algo Que Pero I've been learning Aprendo de todos Las opiniones You know Aprendo de las opiniones Sabes I know what I'm doing Hace un tiempo Andaba yo de soccer coach Para mis hijos Y la liga Implementó algo así Te voy a decir De que se trata A los papás Los hicieron Que se fueron a un lado Que estuvieran Separados De donde estaba el coach Y los niños ¿Por qué? Porque da la casualidad De que cuando está el juego Todos se convierten En coaches ¿Verdad? Y te quieren andar Gritando Entonces el niño Está oyendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así como se puede Concentrar No te escuches A tu papá Ahora estaba Haciendo una cosa Nada tiene que hacer Pero Estaba diciendo Estaba mirando un video Que decía Estaba un coach A uno de los niños Y decía El coach En la vida Hay ganadores Y los morritos Sí, son ganadores Y dice Y dice Y cuando llegamos En este campo Vamos a intentar Become winners Y dice Si tu papá Dices Que es ok De perder Es ok All que importa Es que tenés Que divertido Y dice Tu papá El 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 papá Yo no tengo No tengo hijos No Eso no Esa es mi foco Esa es mi foco Pero no Esa es mi foco Pero no Shout out A los padres A los padres Porque Obviamente Ellos Y yo es que les digo Gastan mucho dinero Para que bailen así Les digo So I'm like No You know You guys have to Give your best You know And that's not Es que mi mamá Es que mi mamá Dijo que me va a poner aquí Yo no quiero salir Y yo me voy a poner aquí Y yo me voy a poner aquí Es cuando I'm like Damn I feel bad for them You know But I try to make it As fun as possible And for the party As it is But Yeah Most of the time It's like The parents I appreciate it When they support them When they push them You know Porque Ellos son los que Estran las prácticas Les compran sus cosas You know It's very It's a lot from them too So But you know You have different kids When it's a whole Different story They You know We have a lot of Privileged kids You're hurt You're hurt Welcome to 2023 If they got a better iPhone than I do They're definitely Privileged Pero así es Así es Cristian pues Muchísimas gracias Por haber venido Este Fue un placer Tenerte Conocerte Y que hagas Compartido tus planes Con nosotros Tus experiencias Y este Nada De sangrón Aquí vino Totalmente Soy lunático A veces Así que Para los que dicen Que se les subió Ya sabemos Es mentira Es mentira I get nervous I get nervous Yo me pongo nervioso Y me pregunta a la gente Perdón Me dice la gente ¿Por qué no? ¿Te pones nervioso Cuando bailas? I'm like Sí cada vez Pero When that feeling Stops for me Es cuando Yo voy a parar de hacer esto La verdad A mí me encanta Sentir la adrenalina Y vivir en el sentido Cristian Cristian How can people Find you On social media Pues Cristian Rios En Facebook Ahí son primeritos En Facebook Y Instagram Chris Underscore Juan Rios Y TikTok Es Cristian Underscore Rios Ahí me pueden encontrar Por ahí All right Hopefully We have another episode With you Me gustaría Tenemos muchas Muchas temas De hablar con ustedes También All right Camera guy So long Y esto Concluye Otro episodio De Supreme Connection No se olviden De suscribirse Y querer Nuestro contenido DJ Supremo